Como siempre venimos haciendo un recorrido muy intenso, un diálogo permanente con todos los intendentes e intendentas de la provincia y ahora nos hemos abocado en San Carlos de Bariloche a tareas muy específicas, algunas ya las ha comentado el señor intendente, hemos estado recorriendo en la jornada de ayer los barrios, fiscalizando el trabajo que estamos haciendo en conjunto en terreno. La verdad es que debo decir que veo mucha presencia del Estado municipal en los distintos barrios de la ciudad, ya sea en el diálogo con los vecinos y vecinas, como también se observa en el despeje de nieve sobre las distintas calles de los barrios, es decir, creo que hemos ganado en logística y en equipamiento y bueno, en esto también el reconocimiento a los trabajadores municipales, recién se los mencionaba en ocasión de haberme encontrado con algunos de ellos porque creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Estamos, por supuesto, con una presencia en conjunto para poder respaldar la llegada del Estado a los distintos rincones de nuestra ciudad en virtud de la situación particular de crisis económica que se está atravesando. Asimismo, he tenido oportunidad de reunirme con autoridades y con los rescatistas del Club Andino Bariloche, que tuvieron un importante desempeño rescatando a una persona, un poblador que había quedado aislado y lo hicieron con éxito y sobre todo con tesón y sobre todo no dándose por vencidos en ningún momento y esto es lo que resultó en el rescate de esta persona, así que estuve reunido con ellos reconociendo su tarea, felicitándolos y además sumándolos a este trabajo de logística que se está realizando en la región sur. Antes de pasar a informarles sobre cómo estamos trabajando en toda la región sur y cordillera por la crisis climática, por esta situación de emergencia climática, quiero mencionar que parte de las tareas que estamos realizando en este momento en conjunto con la municipalidad es la coordinación, la planificación y coordinación de la intervención que vamos a hacer sobre Bustillo en los próximos meses. Es decir, ustedes saben, hemos anunciado dos grandes obras, una que está en marcha, que es la obra del colector Costanero y que en septiembre va a empezar a verse la intervención sobre Bustillo para poder unir y soterrar todos los caños en ese tramo. Ustedes ven que la obra del colector Costanero, una obra financiada por el Estado Nacional, avanza por la costa, ¿no es cierto?, de Bariloche, por aquí por el centro de Bariloche. Bueno, en septiembre vamos a intervenir ya sobre Bustillo y esta situación que va a generar ciertos inconvenientes en el tránsito está siendo fuertemente planificada por la empresa, con el municipio y con la provincia para evitar lo máximo que se pueda los inconvenientes y también para acelerar todo el proceso. Junto con eso estamos planificando la obra que hemos solicitado, el financiamiento a Nación, que es la intervención sobre Bustillo desde el monolito hasta el kilómetro 8, esta intervención que tiene un anteproyecto realizado por Vialidad Provincial y en este momento estamos en las etapas de desarrollo del proyecto ejecutivo, será una obra fantástica para los barilochenses, pero que requerirá de un esfuerzo compartido entre las jurisdicciones y también con los vecinos, porque esta intervención llevará su tiempo, son aproximadamente dos años de obra, con lo que tiene que ser estrictamente planificado. Les cuento en este sentido que más allá de las tareas que está realizando el municipio para recabar la opinión de los vecinos, hay una tarea participativa muy importante, desplegaremos específicamente para la obra espacios de participación para escuchar la mirada, las opiniones, las expectativas que los vecinos de la ciudad tienen respecto de esta arteria, que se planifica un ente que acompañará toda la obra, así como lo hicimos en el Parque Tecnológico Industrial de la Ciudad, que ustedes vieron lo exitoso que ha sido esa intervención y ese trabajo en conjunto, que estamos poniendo requisitos extraordinarios en el pliego de licitación, como que se trabaje de día y de noche para acelerar los plazos de obra, con la expectativa de generar los menores disturbios posibles, y hay una planificación muy específica de logística y también de comunicación para que cada vecino o vecina sepa en cada momento sobre qué tramos se están trabajando, cuáles son las arterias alternativas que se van proponiendo. Así que todo esto está requiriendo de numerosas reuniones que ya hemos llevado adelante, mañana a la tarde realizaremos una reunión de los distintos equipos de trabajo, también convocaremos a la empresa INVAP, que nos ha acompañado muy bien en el proceso del Parque Tecnológico Industrial y queremos repetir esa exitosa experiencia. Así que falta un tiempo para esto, ya iremos anunciando y además tendremos piezas de comunicación específicas para que todos sepamos en qué etapa de la obra estamos, pero estamos ya con reuniones muy intensas llevando adelante este debate. Les cuento además que hoy en este viaje me acompañan Carlos Vález y el Ministro de Obras y Servicios Públicos, el Ministro Rodrigo Buteler de Gobierno y Comunidad y la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara, que también está ya preparando el diálogo con los intendentes previendo un futuro próximo inicio de clases, que ya hay una planificación muy específica, sabemos qué grupo, ya se los he contado en la conferencia de prensa anterior, un grupo específico que iniciaría, pero bueno, requiere una logística también con los municipios para el traslado de los niños y los jóvenes, así que estamos viendo esto y por otro lado, la distribución de alimentos a través de las escuelas, estamos fiscalizando cómo ha sido hasta el momento y cómo seguimos. Por otra parte, ya ingresando en la emergencia de la región sur, les cuento que se viene trabajando de una manera más que intensa, es decir, incansable por parte de los distintos organismos del Estado. La coordinación en la intervención territorial se hace a partir de protección civil de la provincia, que forma parte del Ministerio de Seguridad de la provincia. Distintos organismos intervienen, por ejemplo, los municipios y las comisiones de fomento, que tienen un trabajo de gran conocimiento territorial, también policía, también salud, con los agentes sanitarios, bomberos, por supuesto, estamos además coordinando la participación de distintos grupos voluntarios que están interviniendo a partir de que cuentan con camionetas o con motos de nieve o con otro tipo de elementos muy útiles a la hora de intervenir y acercarnos a los pobladores, también el Ejército, también Gendarmería, que se han puesto a disposición en esta logística. Lo cierto es que no hemos llegado a todos los pobladores aún, es decir, se han ido produciendo limpieza de caminos y rutas, con dificultad hemos tenido que dialogar muchas veces con Vialidad Nacional para lograr que todas las maquinarias necesarias fueran puestas a disposición y, por otra parte, la Vialidad Provincial ha tenido que reemplazar parte de las máquinas que faltaban de Vialidad Nacional. Así que esto generó cierta demora, en este orden de cosas hemos ido además despejando caminos rurales, pero el avance es sumamente lento por la cantidad de nieve acumulada, más de un metro y medio en la mayoría de las zonas y esto implica que el avance es absolutamente lento. A veces para llegar a un poblador se demoran 12 horas de trabajo de todo un equipo. Por lo tanto, esto ha dificultado la llegada a todos y todas. Tenemos declarada la emergencia agropecuaria en la región sur, en virtud de que muchos animales se están muriendo, estamos perdiendo parte del ganado que tenemos, los pobladores están muy preocupados por eso. Tenemos además un fondo de forraje. El forraje está disponible. Lo que ha dificultado la llegada del forraje a los pobladores es que no se podía transitar por las rutas. Tuvimos un vuelco que ustedes seguramente ya lo han difundido y esto se debe al estado de las rutas. Así que entendemos que el forraje estará llegando a la zona de Ñorquínco aproximadamente el día martes. Un nuevo camión estamos enviando para poder distribuirlo desde allí. Con respecto al uso del helicóptero, que muchos han demandado y había inquietudes, tenemos un helicóptero del Ejército que a partir de hoy empezará a operar en virtud de que no estaban dadas las condiciones climáticas, no había condiciones de vuelo. Estamos en permanente contacto con las autoridades del Ejército. Pensemos que el helicóptero no puede aterrizar sobre la nieve y además produce mucho movimiento de polvillo de nieve cuando se aproxima al suelo. Así que estamos buscando las condiciones. La intención es, por lo menos con el helicóptero, acercar forraje, principalmente alimentos y leña para la protección de las personas. Muchos pobladores con los que hemos tomado contacto, les ofrecimos extraerlos del lugar y llevarlos a lo mejor a otro lugar más seguro. Algunos no han querido, otros sí. Así que estamos evaluando cuál es la intención de cada uno de los pobladores. Con gran esfuerzo, con mucha ayuda de todos los actores civiles y además del Estado, estamos procurando la llegada a todos lados. La situación más compleja la tenemos en Ñorquinco, Fitamiche y otros parajes y Laguna Blanca. Por Laguna Blanca iniciamos primero la limpieza del camino de sur a norte. Como no pudo realizarse, hoy estamos trabajando de norte a sur por la zona de Mencue. Estimamos llegar hoy a la tarde o mañana a la mañana a Laguna Blanca, abriendo, despejando el camino. Y a partir de allí estaremos coordinando la llegada a los pobladores más aislados. Pensemos que estamos hablando de pobladores que viven alrededor de 40 kilómetros de distancia del paraje. Entonces, abrir esa senda ha sido muy dificultoso. Estamos en esto. Ha habido intervenciones con motos de nieve, que hay grupos de Bariloche que ofrecieron sus motos de nieve y, por supuesto, lo hemos aceptado. También orugas y otro tipo de vehículos adecuados, pero la movilidad es dificultosa. También tenemos contacto con otros helicópteros que están aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche y, por supuesto, se pondrán operativos en los próximos días. Hay una ventana climática que nos permitiría trabajar por lo menos de tres días en la región sur, no tanto en Cordillera, que aparentemente las condiciones continuarán con lluvia y nieve o nevisca, pero en la región sur se despejaría y esto nos permitiría hacer intervenciones por aire, lo que no pudimos hacer hasta el momento. Vamos a tener nosotros ya con el equipo de ministros, después de la conferencia vamos a ir ya hacia Comayo, allí vamos a hacer una nueva reunión del Comité Operativo de las Intervenciones en la Región Sur, coordinando con los distintos actores. Hemos estado en contacto también con autoridades del pueblo mapuche para poder, sobre todo del INAI, para poder llegar a los pobladores de las distintas comunidades. Así que todo esto es lo que hemos trabajado estos días y hoy a las 2 de la tarde en la localidad de Comayo haremos esta reunión con Protección Civil y todos los organismos que intervienen en tres puntos fundamentales logísticos que son Comayo, Jacobacci y Ñorquinco. A partir de ahí se distribuye todos los operativos. Gracias.